En una vivienda de la población San Gregorio, dos lanzas internacionales saldan una antigua cuenta pendiente. Olivay Celis y Juan Luis Gutiérrez, el dueño de casa, conocido como el Laura, son viejos amigos. Sin embargo, ahora la relación es tensa. El motivo, en un confuso incidente, el Laura dio muerte a Manuel Alberto Celis, hermano de Olivay. Tú sabés que somos amigos cabros chicos, igual que mi hermano, pero él se cobró en tus manos, Pucuano. Varias copas de vino han puesto sobre la mesa un tema que ambos habían evitado tocar durante largo tiempo. Te rajá y pagá y. Y tu hermano se rajó bonito, no me dejó otro. Lo justo es justo. Pero esa calurosa tarde, hay más focos de conflicto. Denise, la hija de Laura, conversa de otro tema que preocupa a la familia. Su tía, María Teresa Fuentealba, ha sido nuevamente golpeada por su esposo, Juan Mujica, alias el Indio Juan, otro delincuente del sector, quien, en ese momento, se estaciona en las afueras de la casa. Anda buscando a su esposa, quien varias veces se ha refugiado en el hogar de Laura. Eso al menos, piensa el Indio Juan. Cuando el Indio Juan se sacó la crezca, menos mal que yo no estuve. Si no, se la hubiese tenido que ver conmigo también. ¿Quién es? ¡Ale la puerta, mierda! ¡Salud, güero! ¡Salud! ¡Tío, la Teresa no está acá! ¡Oye, no, en la puerta, mierda! ¡Cálmese, pero la Teresa no está acá! ¡No, está acá! ¡Llávate la Teresa! ¡Llávate la Teresa, mierda! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ela está! ¡Llávate la Teresa! ¿Qué le hiciste a mí, hija, hueón? ¡Gañana, hueón! ¿Cómo lo hacías una mujer, hueón? ¡Ale, ale, ale! ¡Como mujer, hueón! ¡Ya, ale! ¡Sí, ale, 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 ale! ¡Mira, hueón! ¡Si se apegan los giles! ¡Ya saben cómo viene la mano, ¿te viste? ¡A vos también, mierda! ¡Llávate la Teresa! ¡Llávate la Teresa! La furia del indio Juan dejó heridos de bala a Celis y a Laura, mientras que Denise resultó con un profundo corte en el brazo izquierdo. Una vez más, rigió el código del silencio y nadie llamó a la policía. Sin embargo, ninguno de los protagonistas olvidaría el hecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La imagen de Juan Mujica atacando ferozmente a Olivay Celis, a Laura y a su hija Denise sorprendió a todo el mundo en la San Gregorio. Los vecinos aseguran que entre ellos existía una larga amistad, forjada durante años en las calles y pasajes de la población. También participaba de ese grupo María Obaldina Celis, hermana de Olivay y conocida Lanza Internacional. Juan Mujica solía estar acompañado de su hermano Eduardo, a quien todos llamaban el Lalo. ¿Te acordás? ¿Te acordás cuando el indio se sacaba los dientes postizos y los puñaba en un vaso y los llenaba de pisco y vamos tomando todo? Estimulados por el alcohol, solían recordar viejas anécdotas e incluso jactarse de algunos de sus delitos más connotados. Dos condenas por robo y porte ilegal de armas formaban el prontuario de Juan, un tipo decidido e ingenioso que había hecho de los robos de autos su gran especialidad. El otro día estaba puesto en una radio compadre. Según algunos testigos de esas conversaciones, Juan contaba con orgullo que en pocos segundos era capaz de abrir cualquier vehículo. Y con frecuencia mencionaba un episodio en el que fue descubierto por una vecina. La mujer dio aviso a la policía y en pocos minutos los carabineros llegaron hasta el lugar. El indio Juan parecía acorralado. Sin embargo, contaba con una audaz carta bajo la manga. Una tenida femenina y una fulminante transformación le permitieron en esa oportunidad escabullirse desde las mismas narices de la policía. Pero esos buenos tiempos habían llegado a su fin y la pelea en la casa de Laura había terminado con la amistad y los había convertido en enemigos irreconciliables. En 1997, Juan Mujica tenía 35 años. Siendo muy joven, se había casado con María Teresa Fuentealba, con quien tenía cuatro hijos. Al comienzo, el matrimonio funcionó bien, pero luego Juan cambió. El fantasma de la infidelidad comenzaba a rondar en la mente de María Teresa. ¿Otra vez? ¿Qué? Otra vez llegué tarde, pues, Juan. Ayer también. Antes de ayer también. ¿Pero qué es lo que te hayas imaginado si yo soy tu hija? ¿Tú sabías que él tenía otras mujeres? Sí. ¿Qué le decías tú? Nada. ¿Nada? ¿Y él lo reconocía? No, nunca. No, nunca. ¿Tú no pensás en mí o pensás en los niños? ¡Mírame! ¿Qué es tan tabla? ¿Vos crees que no tengo problema, mierda, para las explicaciones? ¡Mírame! ¡Déjame! ¿Qué es lo que te hayas imaginado? Y más encima tengo que aguantarte, lolo. Todos los días que hay todo el niño. ¿Tomo con tu plata? ¿O te ando pidiéndole a vos, tomo con mi plata, mi mierda? ¿No me huiste esa? ¿Qué vos sabés que yo soy capaz de... ¡Cállame, escúchame! ¡Cállate! Y los niños te pueden escuchar. ¿Qué? ¿Los niños qué? ¿Me decís que soy más papá ahora? ¿Vos sabés que no soy más papá? Pero yo estoy aquí. Yo estoy aquí y los niños también. Hemos estado todo el día. Y siempre es la misma cosa. ¿Me va a servir la comida o no me va a servir la comida? Y yo más encima tengo que andar preparando la comida especial. Anoche tú sabés la hora que... ¿Me voy a seguir pañando, Teresa? ¿Ah? ¿Vos estás tranquilo ni en mi casa? Pero Juan... Producto de los malos tratos, María Teresa se separó de Juan, aunque reconoce que su marido jamás abandonó a sus hijos y que siguió cumpliendo religiosamente con sus compromisos económicos. Con la ayuda de una peluca, María Teresa busca disimular su rostro, se ve una mujer atemorizada y le cuesta hablar de los golpes de su esposo e incluso trata de bajarle el perfil al tema. ¿Por qué me golpeó? No recuerdo. No recuerdo bien. Pero... No sé dónde sabría decirlo en este momento. Tendría que recordar alguna situación. ¿Eso ocurría a menudo? ¿Ocurrió varias veces? No, no a menudo, no. Pero más de una vez. Sí, fue más de una vez. Pero más fueron, como dice la prensa, que yo me escapaba, que me ocultaba, que me protegían. Eso es mentira. Jamás pasó eso. ¿Cuándo fue que murió Laura, negra? ¿En invierno? En agosto, ¿no? En agosto, el 14 de agosto del 98. Pobre cabra la de ni. Ella quería tanto a su viejo. La cirrosis salvó a Laura, no caer en las manos el indio Juan. La figura del indio Juan se fue haciendo cada vez más conocida en la población San Gregorio. Con la muerte de Laura, Oliva y Celis se había convertido en el heredero exclusivo de las viejas rencillas con Juan Mujica. En la población, todos pensaban que el conflicto entre ambos era una verdadera bomba de tiempo, que podía detonar en cualquier minuto. Vamos a parar el temita con la lengua acá. A mí el indio me metió bala, pero las palabras huelan y crecen. Y yo no quiero tener nunca más problemas con ese hueón. ¿Estamos? Ya, tranquilo. Oliva y Celis estaba aburrido de los rumores y parecía no querer más problemas. Aprensiones que había compartido con su esposa Marta Navarro. La mujer acepta hablar, pero sin exponer su rostro. También está temerosa y prefiere echarle tierra al problema. Mi marido no tenía nada que ver ahí, entonces fue una mala suerte. No más nada. Que a él le llevo un balazo en una pierna y ahí. Eso fue todo. Pero no es que el Juan le pueda pegarle a él. No, po. Fue que él se cruzó nomás. Como puede haber una balacera en una calle y vaya uno y se lamentablemente hay tantas cosas que han pasado, así que a la gente le toca un balazo así de coincidencia, no a las personas. Esa vez Juan dispara contra el Laura y de casualidad le llega el balazo a su marido. Claro, de casualidad sí. Si Juan no conocía a mi marido, ¿por qué iba a tener problemas con él? ¿Cuál era la verdadera gravedad del conflicto entre Juan Mujica y Oliva y Celis? ¿Había incluso algo más que el rencor producto de aquella balacera en la casa del Laura? Algunos señalan que el odio venía de antes. Ya que supuestamente Oliva y había traicionado a Juan cuando ambos se encontraban delinquiendo en Canadá. Una traición que el indio habría pagado con dos años de cárcel. Sin embargo, otros aseguran que Juan nunca salió del país. Que fue siempre solo un ladrón doméstico de poca monta, pero dispuesto a todo. Lo concreto es que el tiempo fue pasando y los rumores sobre un ajuste de cuenta entre ambos siguieron creciendo. Así, se llegó al 9 de abril del año 2000. Ese día domingo, el indio Juan llegó hasta la casa de su padre, Mario Mujica, en la misma población San Gregorio. Eran cerca de las 4 de la tarde. En el hogar se encontraba además Mario II Mujica, otro hermano de Juan, también delincuente y apodado el Taza. Hola, hola. Hola. ¿Y tu hermano es Lalo? Voy a dar una vuelta con él más rato. Gracias. ¿Sí? ¿Y Teresa y tus hijos? También, en la casa. ¿Y me parece? Como siempre. Según relatos posteriores de Mario, Juan parecía estar bajo los efectos de la droga y permaneció pocos minutos en la casa. Desde allí, salió para reunirse con su hermano Lalo. A esa misma hora, Olivay Celis salía relajadamente de su casa, para dirigirse hasta la cancha número 4 de la población San Gregorio. Oye, cuida a mi hija. Dale nomás. Ándale. San Gregorio, prepárate. Que allá voy. Dentro de pocos minutos, comenzaría allí el esperado clásico entre las Flores y el Escudo de Chile, dos de los equipos más populares de esa población. La expectación por el partido se sentía en todos los rincones de la San Gregorio. Todos los cabros chicos siempre han jugado a la pelota. Juan Carlos Fuentes, otro lanza internacional, terminaba de almorzar en su hogar junto a su esposa y a su amigo peruano Andrés Álvarez. Pronto se sumaría a ellos Alex Tapia, fanático hincha de Colo-Colo. Los tres tenían un atractivo panorama. El partido de fútbol entre las Flores y el Escudo de Chile. ¡Hola! ¡Familia! ¿Cómo estáis solitos? ¡Ah, pura pano! ¡Uy, usted cada día más linda! ¡Ya estáis comiendo ya pelado! ¡Con razón no tenés pelo hoy ya! ¡Vamos a ver la pelota! ¡Ya vamos! ¡Vamos a ver la vieja! ¡Andrés! ¡Ya vamos a ver la piso! Andrés es mi viejito un poquito apasionado, contentito. ¡Vamos! ¡Ya vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya son las cuatro y media de la tarde. En la cancha cuatro de la San Gregorio, está a punto de comenzar el esperado encuentro de fútbol entre los dos archirrivales de la población. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Cerca de 400 personas llegaron hasta la cancha. Y como era tradicional, entre ambos equipos, el encuentro era disputado a muerte, provocando el entusiasmo de los espectadores. ¡Vaya por él, pues! En medio de ese fervor, casi nadie advirtió la llegada de un vehículo en el que viajaban tres individuos. ¡Vaya por él, pues! ¡Vaya por él, pues! ¡Vaya por él, pues! En pocos segundos, en la cancha se desató una infernal balacera. El autor de los disparos había actuado con rapidez y frialdad, concentrando su furia en Oliva y celos. Cuatro impactos, en el muslo, el tórax, el cráneo y el corazón, lo dejaron agónico. Juan Carlos Fuentes, yacía sobre una banca, al parecer, una bala perdida lo había alcanzado en el pecho y se debatía entre la vida y la muerte. Sus amigos, el peruano Andrés Álvarez, el garrista colocolino Alex Tapia y otro espectador, identificado como Carlos Carrasco, habían resultado con lesiones de menor consideración. Sin que la gente alcanzara a reaccionar, el autor de los disparos huyó raudamente junto a sus dos acompañantes. Violeta Olea, madre de Juan Carlos Fuentes, se encontraba también esa tarde en la cancha y estaba a pocos metros de su hijo cuando comenzaron los disparos. Violeta, bueno, todo ocurre aquí en esta cancha, ¿no? En esa cancha, sí, aquí, pues. ¿Usted dónde estaba? Estábamos sentados en la banca esa, una de esas bancas que estábamos ahí. En la verde, esa. Claro, estábamos de espalda para acá nosotros. ¿Ya? Cuando sentimos los disparos, los balazos, como se dice, vos. ¿Qué hicieron ustedes cuando sienten los balazos? Cuando sentimos los balazos, porque estaba lleno de gente, habían hartos niños, chicos, y nosotros escuchamos que dijeron, tírense todo al suelo, tírense al suelo. Nosotros con mi hija los tiramos al suelo y después cuando dijeron, no, y el Carlos Chico, el Carlos Chico, me paré yo y salimos corriendo con mi hija a ver para acá. Y habían varios cabros heridos ahí en el suelo. Pasamos por el lado de ellos nosotros. Ya a mi hijo la habían tomado y la habían cruzado para el frente. Efectivamente, la casa de Violeta Olea está ubicada justo frente a la cancha. En el frontis del hogar continuó la angustiosa agonía de su hijo Juan Carlos. Y llego yo y lo tomo, lo abrazo así y ya se me cae aquí al suelo. ¿A quién le trae la casa? Claro, aquí afuera. ¿Estaba consciente él en ese momento? Miraba nomás a él, miraba y le corría en los lágrimas. Y le decía yo, Carlos, Carlos. Y mi hija le decía, Carlos, ¿qué te pasa? Y no. Mi hijo le dio la mano así y se le cayó la mano a él. No sé cómo, tanta gente apareció un taxi y lo llevamos. Le llevamos un taxi para allá y llegamos a la posta ya y pasamos con él para adentro, pero ya iba muy grave. Y murió poco después, ¿no? Murió en la posta. Mientras Juan Carlos Fuentes se desangraba afuera de la casa de su madre, Olivay Celis yacía casi exánime en la polvorienta cancha de fútbol. Ya en ese momento comenzó a circular en el lugar el rumor que el autor de los balazos había sido Juan Mujica, el indio Juan. La noticia no tardó en llegar a oídos de Marta Navarro, esposa de la víctima. ¿Cómo se entera usted de la muerte de su marido? Me llama mi sobrina y me dice que está herido, que lo lleva herido a la posta. Yo digo, ¿cómo, Murió? Le digo yo, si no, me dice que el indio Juan le pegó. ¿Cómo le cuentan a usted después que ocurren los hechos ahí en la cancha? ¿Qué le cuentan? Que él fue a preguntar por mi marido, a dónde estaban ahí y que mi marido estaba curado, estaba borracho. La cuestión es que dicen que él fue, andaba disfrazado, lo que me comentaron a mí nada más. Los rumores que apuntaban a Juan Mujica señalaban que actuó disfrazado, pero en ese minuto todo era confusión. Incluso algunos hablaban de un sujeto conocido como el indio Mario, situación que quedó registrada de la siguiente manera en el noticiario 24 horas de ese día, 9 de abril. Según testigos, el indio Mario pidió permiso para estacionar su auto en un pasaje vecino y luego se dirigió a la cancha. Y de repente echó una recorta aquí y vino caminando y había un grupo como de 6 ahí. Y resulta que uno, el que murió primero, tenía un arma. Y él empezó a disparar y el otro papá de aquí disparaba para acá. Y todos se tiraron al suelo. Encontró justo a la persona que andaba buscando. Pero él no respetó a la demás gente que había alrededor y disparó, puede haber matado niños, puede haber matado gente inocente. Entonces, ¿qué pasa? Que ese era un ajuste de cuenta que venía de otro lado, que llegó el momento dado que se presentó justo en la cancha donde estábamos jugando nosotros. Esa misma tarde, la policía comenzó a realizar intensos operativos en el sector para ubicar a los culpables del doble homicidio de la cancha de fútbol. Muchas casas fueron allanadas infructuosamente. Desde un comienzo, la policía comprendió que atrapar a Juan Bujica iba a ser una tarea difícil. En la San Gregorio, el silencio era absoluto. Los efectivos de carabineros buscaban a Juan Bujica. Posteriormente, su padre declararía ante la policía que esa noche, cerca de las 20 horas, Juan llegó hasta su casa, que se veía eufórico, como si estuviera drogado. Según Mario Bujica, su hijo Juan le dijo textualmente... No estamos, me andan buscando. ¿Qué te pasó, Juan? Me manden a cagar grande o... Toma, este fue mi cabrón chico. Toma, vamos. Juan. Toma, vamos. ¡Pero, Juan! Sin embargo, posteriormente ante la justicia, el padre de Juan negaría su declaración policial, señalando que fue presionado por los detectives. Lo concreto es que a partir de ese momento, el indio Juan se sumergiría en una larga clandestinidad. Con esos antecedentes, cuatro días después del doble homicidio, un grupo de efectivos de la CIP llegó hasta la casa del Lalo, en la comuna de Independencia. Según los registros policiales, el Lalo había cometido un homicidio el año 94. Además, pesaban en su contra innumerables denuncias por robo y una orden de captura por porte ilegal de armas de fuego. Eduardo Mujica. Sí. ¿Qué ha detenido? El día de ayer fue asesinado a un hombre en la cancha. ¿Qué sabe usted de eso? Yo sé que hubo una balacera, pero yo no sabía que había muerto alguien. Ah, no. Tenemos entendido que su pareja está implicada en este cuento. No, no tiene nada que ver. Él no tiene nada que ver, fue jugar pulgo nomás. ¿Está seguro usted de eso? ¿A qué hora llegó anoche? Como a las ocho de la noche. ¿Y cómo llegó? Eh... llegó apurado y venía nervioso, pero... ¿Nervioso? ¿Y por qué venía nervioso? Mientras el Lalo y su mujer enfrentaban un fuerte interrogatorio, los policías hacían un recuento de los objetos sospechosos encontrados en la casa. Entre ellos, dos armas de fuego, una de las cuales resultó ser de fogueo, además de numerosos documentos robados. Traigan a Mujica. Mujica, fuera. El día jueves 13 de abril, Eduardo Mujica, el Lalo, era detenido. ¿Qué significa esto? ¿Eso es el coche en el auto de un amigo? Ah, en el auto no me he visto. No sé, el auto es de un vecino, pero pido que se lo guarde a la casa en todos los días. Ah, ya llérense, lo llérense, lo llérense. Pero, mi teniente, ¿qué haces? ¡Nalo! ¡Nalo, qué hiciste! ¡No me dejes! ¡Nalo, Nalo! Pese a todos los antecedentes en su contra, Eduardo Mujica recuperó a los pocos meses su libertad y siguió delinquiendo. Junto a varios cómplices, se fueron a Viña, donde comenzaron a desvalijar autos. Hasta que una noche, protagonizaron un confuso incidente con un grupo de La Legua que habría intentado arrebatarles el botín. Producto de esa pelea, resultó muerto Alexis Negrete, de la banda Rivala Mujica. A partir de ese momento, el Lalo ya no estaría solo en la mira de la policía. Los de La Legua no lo iban a perdonar. Y la venganza llegaría el 25 de febrero del año 2001. Ese día, el Lalo salió confiadamente de una casa en la quinta región, sin sospechar que sus pasos eran seguidos muy de cerca. Dos individuos, parapetados en las sombras, pasearon sus armas contra el Lalo. En total, recibió siete balazos en distintas partes del cuerpo, los que le provocaron una muerte fulminante. María Teresa Fuentealba, esposa de Lidio Juan, vivió de cerca el sismo familiar producido tras el asesinato del Lalo. Juan estaba muy afectado. En esos momentos, vivía en la clandestinidad. Pero el dolor por la muerte de su hermano lo hizo abandonar su escondite por algunas horas. ¿Cómo afecta a Juan la muerte del hermano? Yo lo vi cuando llegó al velorio. Sí, era mucho. Estaba prófugo en ese momento, ¿no? Sí. Sí, que se dejó caer en la noche ahí. Era todo muy intenso. Juan Mujica atravesaba por momentos difíciles. La verdad es que tenía demasiados focos de conflicto y quería ir cerrando algunas de esas viejas heridas. Por eso, en varias ocasiones, se acercó a María Obaldina Celis, quien los indicaba como el autor del asesinato de su hermano Olivay ocurrido en la cancha de fútbol. Una acusación que incomodaba a Mujica, quien quería sellar la paz con los Celis. Sin embargo, Obaldina se negaba. El último intento por aplacar esos rencores se registraría el 26 de mayo del año 2001. ¿Qué querís, Juan? Mira, María. Tengo que hacer la paz y el olvido, ¿ah? Soy bien, carajo, huevo. Primero me chagué a mi hermano y después me venía a dar de pacificador. ¡Déjame pasar! Mira. Si te quería hacer la zapa, vayabo, ¿entendiste? Yo no te tengo miedo. Chaito. Escucha vecina, que me alegro que haya alguien que le esté yendo bien. Lo que es yo, todo mal. Esa misma noche, María Obaldina Celis fue hasta la casa de Rosario Antil, una vecina de la población San Gregorio con quien la unía una estrecha amistad. Con ella, se desahogó y le narró algunos de sus temores. ¿Qué es lo que le está pasando a ella? Es que el indio Juan me anda amenazando. Primero me anda ofreciendo la paz y después me ira que soy zapa. Yo no le puedo perdonar que haya matado a mi hermano. Pero hoy hizo algo que no había hecho nunca. Me amenazó de muerte. Por zapa. Amenazó el indio. Le dijo que la iba a matarla. Y ella vino en la noche y me dijo a mí, ¿sabes? Estoy sentenciada a muerte. Yo le dije que a veces me amenazan, pero no cúmplen. Y me dijo, sí me dijo, estoy sentenciada a muerte. Usted tiene que cuidarse. Mire que primero fue su hermano. Y ahora podría ser usted. No sé, tengo que morir, muero. Y yo ya me fui y me fui acostando. Luego que Rosario ingresó a su casa, Obaldina permaneció en la calle compartiendo con un grupo de amigos de la población. A esas alturas, el alcohol ya había producido sus efectos. Y tal vez por eso, ninguno de ellos se percató de la misteriosa llegada de un vehículo. Sapea ahora por maraca. Un certero balazo, disparado a poca distancia, había dado de lleno en el pecho de Obaldina, quien casi sin vida, fue trasladada hasta un servicio de urgencia de la comuna de La Granja. ¿Había muerto? Ya había muerto, porque no hablaba. Yo le hablaba a Lola, Lola. No, estaba aquí, ese así. Y pesado el cuerpo. Entonces, yo misma la ayudé en el taxi que la llevaron para el hospital. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Al día siguiente del crimen, Carabineros realizó intensas pesquisas al interior de la población San Gregorio. Una de las primeras personas en ser interrogadas fue Paola Durán, hija de la víctima. Los carabineros lograron ubicar a Richard Marín y Marco Antonio Silva, los dos amigos que estaban con Obaldina al momento del crimen. Bueno, sí, hubo un altercado anoche acá, una balacera. Sin embargo, ninguno de ellos logró identificar al autor de los balazos, ni tampoco entregar alguna pista relevante o significativa. Realmente no vieron nada o estaban asustados. Nuevamente comenzaba a rondar en el sector el fantasma del miedo y de las amenazas. Un clima de temor que vivió muy de cerca. Rosario Antil, la vecina que recibió la angustiosa confesión de Obaldina poco antes de ser asesinada. Venían hasta los cabros chicos. Que mi tío, que mi tío aquí, mi tío la va a matar. ¿A quién le decían eso? Los cabros chicos ahí hablaban. ¿Pero le decían a usted? Sí, sí, a veces venían cabros y me decían a usted van a matarlos. Si todos los días parecían muertos y todo el indio juano, el indio juano, ¿hasta cuándo mataban? No sé si lo estarían echando más, más culpa o cómo y hacer tan sin corazón. Mientras tanto, Juan Mujica continuaba viviendo en la clandestinidad. Muchos lo definían como el delincuente más peligroso de Santiago. A muchos les llamaba la atención su sangre fría y su ingenio, pero también destacaba por ser un tipo preocupado de la higiene y de su aspecto físico. Incluso era reconocido como una persona extremadamente ordenada y meticulosa. justamente esa faceta y ese estricto apego a los hábitos le jugaría una mala pasada. Era el día 23 de agosto del año 2001 cuando una valiosa información llegó hasta el cuartel de la VIPE de investigaciones. Bien, Fuentes. Dime. Tuve una vista muy importante. El indio Juan tiene que renovar todos los años la licencia de conducir en esta jurisdicción. Excelente. Ven, ahí se va a la inmediata que es la unidad. Levante ese. Venga. Esa mañana el subprefecto Carlos Tapia le comunicó eufórico a sus hombres que estaban a punto de dar con el paradero del indio Juan. Al día siguiente y cumpliendo religiosamente sus costumbres le correspondía renovar licencia de conducir en la municipalidad de Colina. Precabido y organizado Juan ya había pedido hora y rápidamente comenzó a organizarse un gigantesco operativo. Tenemos que reducir al indio Juan el cual va a llegar a la torre. Vamos a ingresar a temprana hora a unos 10 funcionarios a la torre. En la torre tenemos 10 personas las cuales... ¿Qué les dice el jefe encargado de la misión sobre el indio Juan? Nos dice que es un delincuente peligroso que ha matado a bastantes personas que tenemos que tomar todas las medidas de seguridad que sean necesarias. Empezamos a saber de que él tenía guardaespaldas. Dos guardaespaldas se hacían acompañar por él y también tenía en su poder una granada aparte de diversos armamentos que nosotros no sabíamos si era automático o simple. Pero sí surgía el rumor de que él tenía una granada en su poder y eso es lo que más asustaba a todos. Al día siguiente cerca de las 7 de la mañana el grupo de policías se ubicó estratégicamente en las afueras y en el interior del departamento de tránsito de la municipalidad de Colina. Juan Mujica podía aparecer en cualquier momento. Se van poniendo policías encubiertos ya sea como vendedores como parejas de pololo o como personas que simplemente iban a hacer algún trámite a esta municipalidad hasta llegar al primer aro que es donde participé yo y junto con otros colegas que es donde supuestamente llegó el indio Juan a renovar su licencia de conducir. ¿Cuántos detectives participan en total en estos 6 aros de contención? Entre 20 a 30 funcionarios de la policía más un carro ambulancia que estaba ahí en caso de que sucediera algo inesperado. ¡Gracias! 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 Entra un individuo con un abrigo con un abrigo azul oscuro azul marino y era el indio Juan que venía entrando. ¿Usted lo reconocen inmediatamente por la fotografía? Sí, por la fotografía lo reconocimos pero nos faltaba algo más nos faltaba como estar la seguridad de saber que era él. ¿No estaban 100% seguros? No, la verdad que en ese momento por lo menos yo no estaba 100% seguro entra con los abrigos y las manos en los bolsillos. Lo que daba a pensar que perfectamente él podría ocultar algo adentro. Lo que daba a pensar que posiblemente venía con un arma. Cuando entra el silencio fue por parte de los colegas y mío absoluto y lo quedamos mirando y él mira a toda la gente que está adentro y es como que se hubiese estado contrachequeando como que se hubiese estado viendo si es que había alguien que lo pudiese a mí que algún sentimiento o presentimiento tenía y miró para todos lados y después de mirar se acercó al mesón. Cuando se acercó al mesón mencionó su nombre y la niña que lo atendió volvió a mencionar su nombre. Ya teníamos la seguridad al 100% de que era él. ¿Qué hace él en el momento previo a la detención? En el momento previo a la detención después de que dice eso él nuevamente da la vuelta sobre su eje afirmado en el mesón mira a todas las personas que están alrededor y se vuelve a afirmar del mesón con sus dos manos. Ahí en ese momento un colega de los que estaba sentado mira hacia atrás y nos da la señal. Él se para se acerca disimuladamente por detrás de él justo en ese momento él coloca las manos sobre el mesón al hacerlo el colega le grita policía y lo aprisiona contra el contra el mesón. ¡Toma! 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 ¡Fuéltame! 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 ¡Me pillaron pato los hueones! Lo revisábamos lo revisábamos en busca de la famosa granada a la granada que yo pienso todos teníamos miedo y bueno no la encontramos y él en ese momento cuando cuando lo estamos revisando lo primero que dice es que que es una terminología de la delincuencia que dice me pillaron pato que en el fondo que lo habían pillado desapercibido y sin ninguna cosa. Previendo la posible respuesta armada de guardaespaldas de Mujica los detectives sacaron rápidamente al detenido del lugar el viaje hasta el cuartel duró pocos minutos suficiente para conocer el carácter fuerte del indio Juan y amenazaba amenazaba de muerte a los colegios a ver explícame que sabía quien eran y que bueno él no iba a estar toda la vida encerrado y que iba a salir algún día en una operación montada a la dirección del tránsito de Colina a donde había pedido hora para renovar su licencia de conducir fue detenido Juan Luis Mujica Hernández de 28 años conocido como Lindio Juan investigaciones lo tenía en la lista de los delincuentes más buscados por ello su traslado a Santiago fue bajo fuertes medidas de seguridad Mujica comenzó a delinquir a los 16 años y aparece como autor de al menos seis homicidios todos en el sector de la población San Gregorio acusado del doble homicidio de la cancha y del crimen contra Obaldín Acelis Juan Mujica fue enviado a la cárcel de San Miguel Juan Mujica Hernández presuntamente estaba amenazado por otros internos pero Lindio Juan no estaba dispuesto a dejarse amedrentar y buscaría protegerse de cualquier manera Pese a que estaban distanciados como pareja María Teresa Fuentealba fue una de las pocas personas que comenzó a visitar a Juan Mujica en la cárcel Es lo único que me dice que cómo se me puede ocurrir a mí que él teniendo cuatro hijos teniendo una señora un hogar constituido él iba a hacer eso me dice tú me crees capaz O sea él contigo se declara absolutamente inocente ¿no? Sí ¿Tú le crees Teresa? Yo le creo Él me dice tan seguro que yo no sé qué pensar Apenas ingresó a la cárcel Juan Mujica contrató como su defensor al abogado Jairo Casanova un conocido penalista que comenzó a rebatir una a una las acusaciones contra su cliente Bueno si estamos buscando un tremendo asesino culpable de ocho homicidios que está prófugo de la justicia hace un año y medio uno podría pensar que lo va a encontrar con armas que lo vamos a detener escondido o en el sur o en el norte sin embargo él es detenido y eso es súper importante señalarlo él es detenido cuando está renovando su licencia de conducir bien vestido incluso parece que hasta con corbata y sin armas de fuego ni nada y lo tomaron detenido y ahí está y nada más o sea no hay ni una otra cosa que pueda llegar y hacer pensar que efectivamente estamos en tremendo homicidios ¿Cómo se explica un tipo que es inocente que no tiene nada que temer que esté prófugo durante un año y medio? Es difícil uno no puede llegar y responder por qué un imputado no se presenta voluntariamente yo creo que en parte tiene que ver con que siempre el imputado va a desconfiar de un sistema inquisitivo de las características que existe acá de Santiago un sistema que tiene muy poco de garantista pero muy pronto el caso comenzaría a presentar sorpresas partiendo por el asesinato contra Obaldina Celis desde el primer momento su hija Paola Durán acusó directamente a Juan Mujica incluso se decidió a presentar una querella y contrató los servicios del abogado Carlos Muñoz un penalista que tiene una modesta oficina frente a la cárcel de San Miguel Paola parecía dispuesta a todo sin embargo su actitud cambiaría bruscamente de un día para otro pero que pasó ella llegó con mucho entusiasmo al principio puesto que había testigos decía ella ella sabía que había sido lindo Juan pero después se diluyó y ella misma lo explicó después en el tribunal de que ella había sido amenazada por familiares de Juan Mujica y por eso que ella temiendo por la vida no solo de ella sino que de sus hijos pequeños ella se desistió digamos de seguir con esta querella digamos de aportar los medios de prueba para lograr acreditar según ella suponía que el homicida de su madre había sido Juan Mujica Olivay Celes conocido Lanza Internacional murió acribillado a los 47 años mientras presenciaba un partido de fútbol en la población San Gregorio un misterioso sujeto le disparó cuatro balazos curiosamente su familia tampoco presentó ninguna acción judicial por la muerte del jefe de hogar ustedes cuando ocurre la muerte de Olivay no se hacen parte de la querella es preferible a veces dar vuelta a la página de repente sí de repente sí porque queríamos olvidar un poco queríamos ya salir un poco de esto ¿me entiendes? no lo hemos nunca preguntado ¿por qué no lo hemos hecho? ¿hay un tema de miedo ahí también o no? no no sé nada Juan Carlos Fuentes tenía 40 años al momento de su muerte Fuentes también era Lanza Internacional su familia mantuvo una pasiva actitud judicial frente al crimen y tampoco presentó ninguna querella conformándose con la impunidad y a mí me citaron y a mí me citaron una pura había juzgado he ido al juzgado pero nada más pues me dijeron que qué pedía y qué voy a pedir yo si a mi hijo no me lo van a recuperar y además que fue pienso yo que fue un accidente no sé si estoy malo estoy bien pero y si un accidente violeta eso justifica no presentar ninguna querella nada no sé no sé yo le hablé con mi nuera y la mamá de los niños y dice que ya sacamos doña Carmen y dice si no no vamos a recuperar alcalde no sé qué hacer violeta olea no sabe quién mató a su hijo sin embargo según ella desde la cárcel Juan Mujica le envió varios mensajes los otros amigos del BED me dicen porque que él está arrepentido incluso hace poco que salió un joven que estaba con él ahí también me han dado que lo único que siente la de Carlos Chico al momento del doble homicidio la cancha 4 de la San Gregorio estaba repleta la balacera fue sorpresiva se produjo una gran confusión y muchos no vieron absolutamente nada pero una vez disipado el ruido de los balazos un fuerte rumor comenzó a apuntar hacia el indio Juan uno de los testimonios contra Mujica lo entregó a carabineros el cuidador de la cancha sin embargo según el abogado Casanova la acusación se desplomó pesadamente al llegar a manos de la jueza Marta Arana Espina porque de ahí parte todo la primera información de quien sería el autor está en esa parte policial sin embargo posteriormente esta persona va a declarar al tribunal y señala al tribunal de que jamás ha concurrido ninguna unidad policial a hacer una denuncia que él jamás dijo que el autor había sido un indio Juan y que él nunca y que él no vio nada que era el cuidador de la cancha que se tiró al suelo y que no vio absolutamente nada uno puede pensar bueno esta persona tiene miedo y por eso está cambiando su declaración se obliga a concurrir al tribunal al policía que toma el procedimiento que aparece como la persona que recepciona la denuncia y esta persona reconoce y señala que el parte policial tiene errores que en realidad ellos llegaron a la cancha a eso de las 4 de la tarde que no había nadie que volvieron después a las 9 de la noche que a las 9 de la noche había un cuidador de la cancha que él manifestó que él no había visto nada y que no sabía nada porque no había alcanzado solamente escuchó los balazos y que solamente dio su nombre y que efectivamente esta persona reconoce claramente que no había ningún denunciante dicho por un funcionario policial y con eso se demuestra claramente que el parte judicial es errático o es falso o sea que se equivocó el parte policial reconocido por el mismo funcionario policial que tomó la denuncia que señala que jamás vino ese denunciante que jamás se mencionó un entio Juan sino que efectivamente esta persona dijo que no había visto nada y que no tenía ningún antecedente que aportar ¿no hay ninguna duda que es Juan Mujica el que participa a juicio de usted en la muerte de la cancha de fútbol? Ninguna duda se verificó por intermedio testigo y como le digo también habían lesionado que los reconocieron posteriormente también por fotografía ¿él actúa a cara descubierta o es parte de la mitología también que va disfrazado en esa fotografía? En el doble homicidio se estableció que efectivamente se caracterizó con bigote una ropa no costumbre ¿son testigos de primera fuente o son gente que a su vez escucha que alguien les contó? No, estaban en el lugar ¿estaban en el lugar? ¿cómo lo reconocen a él? ¿lo conocían de antes o lo reconocen producto de que ustedes le muestran fotografía? No, los Mujica Hernández son una familia conocida en la población de San Gregorio de hecho de su infancia son criados ahí todos los hermanos ¿cómo actuó Juan Mujica esa tarde en la cancha? Bueno llega al sector en un vehículo de su propiedad da la impresión que ya sabía que estaba Selly en el recinto porque ingresa a la cancha y lo ubica físicamente y de inmediato empieza a disparar ¿hay algún diálogo entre ellos dos previamente a los disparos? No, ninguno empezó a disparar antes de llegar ¿a qué distancia le dispara a Oliva y Selly? unos 5 o 6 metros aproximadamente ¿Selly no alcanza a reaccionar no alcanza a protegerse a intentar protegerse? No incluso no se tiene establecido que hubiera andado con algún tipo de arma ni nada actuó sobre seguro o en este caso alguien de Juan en ninguna parte se habla de que a lo mejor hubo un enfrentamiento a mí me llama la atención por ejemplo hay informes de autopsia de ambos fallecidos y en las dedos y manos se contata por lo menos de una de estas personas de Oliva y Selly Cárdenas la presencia de residuos nitrados y de nitritos con lo que damos a entender de que a lo mejor esta persona Oliva y Selly tenía a lo mejor un arma de fuego eso no se investigó bien y por lo menos el informe de autopsia señala que tenía residuos nitrados ¿Qué relación tenía Juan Mujica con Oliva y Selly? Mi cliente me dice que no tenía ninguna relación salvo la relación que puede tener una persona que vive a dos pasajes de distancia ¿Qué relación existía entre Oliva y Selly y Juan Mujica? ¿Cuál era el motivo el origen de todo este conflicto que existía en Chádenas? Miren si bien es cierto no queda bien establecido en la investigación se presume que hay una rencilla de tipo delincuencial producto de su fechoría en Nebroma eran donde desarrollaban su especialidad de lanza internacional pero él jamás registra salidas del país o sea él jamás había salido de Chile incluso o sea no es lanza internacional jamás estuvo vinculado a causas por tráfico y se ha hecho toda una especie de caricatura respecto a que podría ser un gran homicidio una persona con características que él me dice a mí que no tiene Hay gente que sostiene que Juan Mujica nunca salió de Chile y que es todo un mito que él hubiera sido un lanza internacional ¿Qué antecedentes tienen ustedes respecto a esto? Se piensa también por ese lado o la mayor parte de las veces que sale habría salido con nombres falsos documentación falsa pero si se maneja la información de que actuaba como delincuente en Europa La muerte de la segunda persona de Juan Carlos Fuentes se reduce por mero accidente Pienso que sí el norte de Juan Mujica era Celi O sea la segunda víctima cae casualmente Al igual como Fuentes también hay otras dos víctimas que son lesionadas Las dos personas heridas Exactamente No hay ningún testigo presencial Se hacen reconocimientos en rueda de presos respecto de uno de los testigos del homicidio de la cancha una persona que aparece lesionada también y él señala que no reconoce a Juan Mujica como uno de los autores y eso es categórico y está así ¿Cuánta gente más o menos lo reconoce en la cancha de fútbol? No directamente involucrado alrededor de cuatro o cinco personas ¿Y el caso de Ovaldina? Hay un testigo por lo menos que lo reconoce ¿Cuántas personas había en el momento en que muere Ovaldina Celi? Ubicamos unos testigos ¿Esos testigos identifican a quién como autor de los balazos? A Juan Mujica ¿Sin ninguna duda? Sin ninguna duda ¿A qué distancia estaban esos testigos? Dos o tres metros aproximadamente Yo leí los testimonios de Marco Antonio Silva y el testimonio de Richard Saúl Marín Salazar que son las personas que estaban con ella esa noche y ellos en ningún momento declaran que o sea no reconocen al autor de los disparos no señalan que el indio Juan ni Juan Mujica ¿Estaba realmente Ovaldina Celi amenazada de muerte por Juan Mujica? El abogado Casanova asegura que es solo otro mito más dentro de un caso lleno de errores y arbitrariedades Estos dos testigos declaran que se habían juntado como media hora antes ahí que se iban a tomar unos tragos y que andaba súper contenta ella y que era como usual que se juntaran en ese domicilio y en ningún momento ella les manifestó aprehensiones de que podía pasarle algo Nombre Juan Mujica Hernández La contundente lógica del abogado Casanova sumada a la ausencia de querellantes y testigos y a la falta de pruebas permitió que el 13 de febrero de este año Juan Mujica fuera puesto en libertad por falta de medios Un fallo que sorprendió a muchos y que debe ser analizado ahora por la corte de apelaciones de San Miguel Con respecto a eso no tengo opiniones en una situación de tipo judicial nosotros vemos la parte policial y tratamos de reunir la evidencia del caso y lo aportamos a los tribunales y son los jueces los que en definitiva valoran la prueba independiente independiente de este fallo judicial que puede ser revisado y que está en manos de la corte de apelaciones ustedes tienen la convicción policial que Juan Mujica fue autor del menos del doble homicidio de la cancha de fútbol y de la muerte de Valdina Celis efectivamente así policialmente nosotros pensamos que hace sin ninguna duda sin ninguna duda ¿cómo se explica que la policía tenga una convicción tan fehaciente respecto a la culpabilidad de Juan Mujica? yo creo que eso nos da un ejemplo bien patético de la calidad de nuestra policía o sea si la misma policía señala y esto lo digo en forma súper responsable si la misma policía señala que ellos están convencidos de que una persona cometió un delito de homicidio y ellos no han sido capaces con todos los medios que tienen a su disposición durante un año y medio y que detuvieron a toda la familia porque detuvieron a dos hermanos de ellos tuvieron tres o cuatro días en cuarteles policiales detuvieron a una cuñada de él y si ellos no fueron capaces de aportar la prueba sencillamente significa de que ese funcionario debería cambiarse investigar delitos económicos y no estar dando opiniones respecto a que ellos policialmente dicen que el crimen está aclarado de estos seis u ocho asesinatos ustedes tienen la convicción o la certeza policial de cuántos en los cuales habría participado Juan el seis por lo menos el seis por lo menos de lo que se tiene como antecedente acá o del desarrollo de las investigaciones que se llevaron a efecto en su oportunidad ellos al reconocer todo eso significa que estaban llevando una muy mala investigación o sea tú crees que la imaginación o la incapacidad de la policía construyó este este mito este pequeño monstruo delictual que homicidio que había que no tenía culpable Juan Mujica y obviamente hacer imputaciones por a través de la prensa no cuesta nada o sea no cuesta nada que la policía diga este es culpable de tal hecho este homicidio tampoco tiene resultado endocémoselo a Juan Mujica pero resulta que lo hecho hay que probarlo en los tribunales no policialmente o sea que no estamos en un estado policial estamos en un estado de derecho donde los hechos se prueban en el tribunal y eso fue lo que no se probó el fallo que puso en libertad al indio Juan abrió en realidad muchas interrogantes si él no fue el asesino quien mató entonces al menos a tres personas cuyas muertes están cubiertas hoy por un manto de total impunidad por otra parte si Juan Mujica fuera totalmente inocente fue entonces víctima de un montaje o de burdas negligencias policiales que le costaron pasar dos años y medio en la cárcel otros piensan que el miedo paralizó a testigos y familiares de las víctimas y que en este caso operó una pesada ley del silencio al igual que en las oscuras mafias italianas lo concreto es que el hombre que hasta hace tres años era sindicado por la policía y la prensa como el delincuente más peligroso de Chile el más buscado junto a Paul Schaeffer camina hoy libremente por las calles de Santiago y quizás hasta una mueca de triunfo se dibuje hoy en el rostro del indio Juan en el rostro entre las calles de Santiago y a la vez y a la vez en el rostro de Santiago